Hoy hablaremos de los 10 remedios naturales para la artritis y el dolor articular. La artritis y el dolor articular hacen referencia a una inflamación de las articulaciones que se caracteriza por hinchazón, deformidad y rigidez. Esto suele manifestarse comúnmente en áreas como las rodillas, dedos de las manos, de los pies, las muñecas, codos y hombros, aunque también puede producirse en el cuello, espalda o cadera. Los tipos de artritis más frecuentes son la osteoartritis y artritis reumatoide. La osteoartritis es una enfermedad degenerativa que aparece por lo general en la tercera edad. La artritis reumatoide, por otra parte, es un problema crónico y degenerativo que además de afectar las articulaciones de los dedos, muñecas, rodillas y de los pies, también afecta los músculos y otros tejidos del cuerpo. Estos remedios caseros son óptimos para complementar el tratamiento clínico de la artritis. Observa todo el video para que descubras las propiedades antiinflamatorias, diuréticas y calmantes que poseen estos remedios, que además disminuyen el dolor y la hinchazón, mejorando la calidad de vida. Número 1. Aceite de pescado o semillas de linaza. Los ácidos grasos omega-3, que contiene el pescado y las semillas de linaza, son efectivos para tratar la artritis y el dolor articular. Debido a este componente, la inflamación se disminuye y se consigue reducir el desgaste del cartílago. Número 2. Apio. Uno de los alimentos que no pueden faltar en una dieta saludable con el fin de aliviar las inflamaciones es el apio. Este alimento se caracteriza por sus propiedades diuréticas y desintoxicantes. Además, remineraliza el organismo, lo desintoxica, depura la sangre, mejora la digestión, disminuye la presión arterial, alivia dolores articulares y tiene propiedades que ayudan a prevenir el cáncer. Para aprovechar todos sus beneficios, es importante consumirlo en jugos, infusión o ensaladas. Número 3. Agua caliente. Para hacer esta terapia, puedes utilizar una almohadilla de calor húmedo o una toalla tibia. Lo ideal es utilizarla, aplicándola directamente sobre el área de dolor, lo cual ayudará a reducir la inflamación y tiene un efecto calmante. Número 4. Laurel. Para aliviar la inflamación y el dolor en las articulaciones, prepara una infusión de laurel. Se pone a hervir un litro de agua, cuando esté en ebullición, se le agrega 10 gramos de hojas de laurel y se deja hervir 5 minutos más. Una vez esté listo, se deja reposar y se aplica tibio sobre la zona afectada, utilizando un paño de algodón. Mantener en la zona afectada durante 2 minutos y, hacer este tratamiento por lo menos 5 veces. Número 5. Ortiga. Esta planta se caracteriza por sus propiedades depurativas, además de ayudar a calmar los síntomas de la artritis. Se puede consumir en ensaladas, agregarla a batidos e incluso puedes extraer una tintura de esta planta, macerando unas cuantas hojas por medio litro de alcohol de 90 durante 10 días. Con la tintura, se frota el área afectada entre 2 o 3 veces al día. Número 6. Eucalipto. El aceite de eucalipto se caracteriza por sus propiedades analgésicas, antirreumáticas y depurativas, además de tener un efecto calmante contra las inflamaciones. Se debe consumir en té, o bien aplicarlo en compresas o como aceite esencial. El alivio que produce es instantáneo. Número 7. Compresas de agua fría. Son útiles para reducir la hinchazón y la inflamación que provoca la artritis y el dolor articular. Lo ideal es aplicar una bolsa de hielo, directamente la articulación afectada, dejándola actuar por 15 minutos con un descanso de 30 minutos entre los tratamientos. Número 8. Aceite de ricino. Muchos desconocen que el aceite de ricino es un excelente aliado para reducir el dolor y la inflamación provocado por la artritis. Este ingrediente natural, que tiene múltiples aplicaciones, contiene un ingrediente activo llamado ácido ricinoleico, que proporciona una fuerte acción antiinflamatoria y analgésica que reduce el dolor y la inflamación. Se recomienda un masaje con aceite de ricino dos veces al día. Número 9. Cúrcuma. La cúrcuma, es otro de los antiinflamatorios naturales poderosos, que nos pueden ayudar a disminuir los dolores articulares. Esta especia también tiene propiedades, antisépticas, antibacterianas y antioxidantes. En este caso, se debe diluir media cucharadita de cúrcuma en un vaso de agua hirviendo, y tomarlo dos veces al día. Número 10. Aceite de oliva. El aceite de oliva, contiene un componente activo llamado oleocantal, que inhibe la actividad de las enzimas COX-1 y COX-2, asociadas a la inflamación. Las personas que incluyen, con frecuencia aceite de oliva en sus dietas, tienen menos posibilidades de sufrir artritis reumatoide en el futuro. Para reducir el dolor y la inflamación de la artritis en las manos, se recomienda utilizar este aceite para realizar un masaje suave. Para mejores resultados, se debe mezclar con un poco de aceite esencial de lavanda y se debe calentar. Ahora que ya conoces algunos remedios para hacerle frente a la artritis y el dolor articular, esperamos que los pruebes todos, para que te quedes con el que, te dé mejores resultados. Si te gustó este video, compártelo con tus familiares y amigos, ellos te lo agradecerán. Hasta pronto, y nos vemos en un próximo video.